Hoy si salimos los dos, aunque estén contra el reloj Ya no hay nada que nos pare, nos llama la habitación Ven, déjame ver, antes de suponer lo que escondes de mi mujer Hoy descubriré, que se prenda el pared Que siga la música y que no pare Hasta mañana dale, pierde los modales Con este ritmo y hasta abajo dale Pero que bien te sale Llegale al party que donde se formó el desorden Sé que tú eres buena, ya la veré honda Que nada te importe, no te me comportes Si no estás lista es mejor que la misión a volte Que todos empezamos el fin de semana Y terminamos el lunes por la mañana Pierde los modales Con este ritmo y hasta abajo dale Pero que bien te sale Dale, que en la noche hable Solo dame un motivo Pa' amanecer contigo Con la música se inspira y conmigo se motiva Me dijo que es legal ese humo que respira Te hago una pregunta Cuál es tu estado, carita china y te ha visto colorado Hoy si salimos los dos Aunque estén contra el reloj Ya no hay nada que nos pare No se llama la habitación Ven déjame ver Antes de suponer Lo que escondes de mi mujer Hoy descubriré Que se prenda el party Que siga la música y que no pare Hasta mañana dale Viene los modales Con este ritmo y hasta abajo dale Pero que bien te sale J Balvin D-Y D-Y Somos los que controlan el negocio J Balvin We ready bro Balvin D-Y Estoy rompiendo Mosty ma J Balvin D-Y Energia Yo Más Mira Más Más